Imagínate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Y imagínate, que yo no soy yo, que soñé el otro hombre que esperaba a ver Fue un mejor lucido que te ha escrito un beso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Fue un amante hipnotizado y su apasionado que te interrecita en ese hotel Fue un mejor lucido que te apagas en un instante Y cuidador como lo haces con esos amantes Y juro que hoy es la última vez que te pude pedir que me engañas Y tu vida es la gente que quiero dejar de darle Así no sé, porque te pusieron a...